Dale mamá Ahorita mi hija Buen trabajo mami dale hija Buuuuud Yey mamá Dale un besito a tu papi Vamos a dar a tu papi un besito No es bueno Give daddy a kiss A big one Sigue mi gordo Sigue papas Sigue papas Oh my god Pate mamita Elena lleva doce Oh my god You're winning Están ven ¿No es así? ¿Có que va al revés? ¿Eh? ¿Pero porqué está así? Yo no sé Pero voy a a preguntar. Yo voy a decir a alguien porque estos noen de estar así ¿Cómo? De que yo estoy jugando los Leftovers en Venice ¡Oh! De que yo estoy jugando los Leftovers en Venice